¡El grito de los camoteros! ¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Venga con la mano arriba! ¡Que retume bien perrot! ¡Ya llegó el cuchillo! ¡Venga pa'l cuchillo! ¡Venga pa'l cuchillo! ¡La pequeña no lo! ¡Así que retume bien perrot! ¡Toda en la pantera! ¡Chempeadora! ¡Viladora! ¡Llego al ente más cachondo! ¡Llego al ente más cachondote! ¡Con un chongo al soltero! ¡Chempeo! ¡Échale cuchillo! ¡Un poquito de cuchillo! ¡Toda en la pantera! ¡Chempeadora! ¡Viladora! ¡Los que querían cumbia! ¡Vamos a la cumbia! ¡Que retume bien perrot! ¡Venga que retume bien perrot! ¡Venga que retume bien perrot! ¡Toda en la pantera! ¡Iniciamos! ¡Ese grupo cumbia! ¡Son las ánimas de Tepito! ¡Dice Pacho Martínez! ¡Llegó toda la maldita mugre! ¡Llego al soltero! ¡Llego al soltero! ¡Llego al soltero! ¡Llego al soltero! ¡Esa noche! ¡Venga los saludos! ¡Va pensando en putazos! ¡Llego al soltero! 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 Échale cuch, un poquito de cuch, dice Pancho Martínez, de lado a lado, de parrio en parrio, siempre nos hemos parado, somos la maldita mugre, parrio locote, ese bujana, serbia, rafa, el smiley, el cul santana, chema, cholo, para el maldito chema, hoy body, yoki, chuleta, venga para el chemita perito, venga para el champa grande, champa chapulín, champa borrego, ese pesadilla manota, toda la maldita mugre, barrio mugrosote, en las calles andamos, en las paredes pintamos, sus padres, padres y maestros, la TNB, la gran familia, ese cochiloco, Pepe, Tigger, Cochiloco Junior, Tlaxcala México, TNB, 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 Así que retumbó y vio el feroz, va a dar la bandera, chambeador, hay la droga, llegó Juanito Leigh grabando, en la pista grabando, y vio el chambo retumbando, ¡Chamba! ¡Y otra vez! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Ese cuchillo! ¡Para las changuitas! ¡Lacordis! ¡Con el club changuitos! ¡Todos los changuitos! ¡Todos los changuitos! ¡Con un chambazo bien perro! ¡El imparable chino! ¡Y su carnal! ¡El imparable silencio! ¡Ja, ja! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Condice! ¡Condice! ¡Venga el cachito perro! ¡Que retumbe el cachito perro! ¡Sale para toda la familia Reyes! ¡Toda la familia Rojas! ¡Santa Lucía! ¡Que se llama Lapa! ¡El imparable silencio! ¡Todo el barrio de Santa Lucía! ¡Para la bella Tali! ¡Organización Fantasmas! ¡Ya presentes hoy! ¡Las damas o chamaco! ¡Toda la familia Martínez! ¡Cachito perro para la familia Martínez! ¡Los hue 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 hue! ¡Los hue 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 hue! ¡Los hue 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 hue! ¡Vamos! 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 Rafa Smiley, Perico Grande Cholo Fantasma, Freddy Canas, Angelito Con un barrio muy grosote Barrio muy grosote Con un champazo perrón Muevelo, muevelo, muevelo Chepa Quiero bailar Y como lo goza El Imparable Chino Y su carnal, el Imparable Como dice, como dice En las calles andamos En las calles pintamos Todos sus padres y maestros La TMI La maldita gran familia mexicana Venga palos muy grosos Los niños malos, los primos Una maldita gran familia mexicana Barrio Brooklyn Brooklyn Barrio Con un champazo perrón Chepa Toda la TMI Con el sonido Y a sus barros sonidos Son deseados mis compadres Ah, pero que sabor Son los ánimos de Cepito El grupo Cumbaya Y señor Toda la bandera Chepa Así que retúmen bien perrón Esa noche Vamos con los consagradores Vamos con los consagradores La champa María Desde la urbe de Hierro New York Bueno pues además Otra vez Vamos con el nombre Nos ponemos el tema Y este programa Pat, pan, pat, 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 panchón ¿Mamentos? Martínez Chambao Chambao Bueno pues antes Queremos hablar en especial La banda que nos está acompañando La banda que nos está presente En la recucidante Vamos a continuar Para ti, nueva música Gato está acompañando la banda Chilanga